Bueno, acá nos encontramos en la Expo UBA, junto a las autoridades, el coordinador regional de la Universidad de Buenos Aires, Antonio Ambrune, Camilo Alessandro, nuestro secretario general, y Pachi Lory, que es parte del staff y del equipo técnico de lo que es UBA CBC Salto. Así que bueno, ahora les voy a dar con Camilo y Antonio, que les cuenten qué es lo que vamos a vivir hoy. Bueno, ¿cómo les va? La verdad que contentos. Se siguen acercando pibes. Impresionante la convocatoria que hemos tenido este año. Indudablemente este vínculo, esta relación que hemos construido y que estamos construyendo con la Universidad de Buenos Aires, le es muy beneficiosa, tanto a los jóvenes como a las familias de Salto. Tenemos el CBC, el Ciclo Básico Común, que son decenas y decenas de pibes que están estudiando ya. Este año vamos a tener CBC y por supuesto, la propuesta que buscamos hace tantos años y que vamos a construir un hecho inédito, un hecho que agradecemos tanto a Pachi como a Antonio, abrirnos las puertas de la Universidad de Buenos Aires para hoy poder empezar a pensar dos facultades, carreras de tramo completo, que son las de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros hace algunos años empezamos a pensar una ciudad del interior donde sus habitantes se puedan desarrollar con las mismas posibilidades que los habitantes o con posibilidades similares que los habitantes de los centros urbanos como Rosario, como Ciudad de Buenos Aires. Tenemos trabajo, tenemos salud. De trabajo estamos muy bien. Somos, como dice Tato que está ahí, que dice la pequeña Rafaela, bueno, este es un pueblo con un dígito de desocupación, donde en los 90 el proceso de desindustrialización que vivió el país fue fuertemente industrializado, el campo nervio motor, de trabajo estamos muy bien. Creemos que el próximo paso es darle a la salud y a nuestra producción valor agregado formando a nuestros estudiantes acá. Y por supuesto, el gran alivio para las familias de Salto, no solamente para los jóvenes, dándole la posibilidad de que puedan estudiar acá. La situación económica es difícil, llevar un pibio a estudiar es difícil y también el desarrollo que eso conlleva. Así que, contento de estar acá y agradecerle a los dos por estar en una nueva Expo UBA. Cerrar el año de esta manera es cerrar el año con un moño, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Camilo, a vos, a Cristina, a todo tu equipo. La verdad que estamos muy contentos desde la Universidad de poder seguir trabajando conjuntamente, de estar hoy acá comentando nuevamente lo que es la oferta del CBC para seis de las trece facultades que tiene la Universidad de Buenos Aires para poder cruzar ese primer año tan complejo, tan dificultoso en Salto. Y con el desafío, consecuencia del empuje que tiene Camilo, que tiene Cristina, que tiene la Municipalidad de Salto, de que la descentralización sea completa y de que a partir del año que viene los chicos y las chicas puedan realizar en Salto lo que son las materias pertinentes a la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas o a la carrera de Medicina. Así que, muy contentos de trabajar conjuntamente, fundamentalmente en una época donde cada vez es más dificultoso pensar en el desafío de viajar a Capital Federal, de alquilar un departamento y de acceder en definitiva a la Universidad de Buenos Aires, que tan prestigiosa es que eso finalmente pueda ocurrir acá en Salto y que una persona pueda ir al jardín en Salto y finalmente pueda convertirse en profesional en Salto de la Universidad de Buenos Aires, tiene un valor incalculable, así que nosotros estamos muy contentos de poder hacerlo y poder trabajar conjuntamente con ellos, esperando que todos los chicos y las chicas puedan aprovechar de esta propuesta que hoy venimos a contar básicamente cómo conforma el CBC, cómo se desarrolla, cómo es la cursada y cómo también forma parte cada una de las carreras para que ellos puedan tomar la decisión, ni más ni menos, de cómo insertarse en la vida universitaria. Así que, muchas gracias también a ustedes por estar acá y por definir esta propuesta.